Los protagonistas están en el campo del mundo del conjunto visitante dirigido por Pizca Antula, en la cabeza, yo veo, el doy, el sombre del trémpore, y más de todo, el vestido de blanco, y la cabeza, el mundo junto a los visitantes y los amigos han llegado, que van a la izquierda, a los miembros, a los miembros. El cuerpo de Pizca Antula, ahora sí, señores, ya se juega el primer tiempo en la casa de Pizca Antula, la ciudad de Pizca Antula, desde el fondo, por el posado de la izquierda, la ciudad de Pizca Antula, el centro de Pizca Antula, el segundo palo, ganaba Carnato, el rebote Carnato, ¡Uya! ¡Uya! ¡Galato! ¡Grabajo! ¡Galato! ¡Gol! 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 ...el pistol súper lindo ¡Gol! ¡Gol! ... que se baja ¡Ey! ¡Ey la suya a tu madre! sígueme ¡Gol! ¡Gol! ¡Viva! ¡Raparón, boliado! ¡A la vener de golpe! ¡Gol! 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 ...seguramente y para ganas de hacer este fin de este balón, señoras y señores. ¡Revanten la pelota, carajos! ¡Gracias!